A raíz de la película de Alejandro Amenábar, Ágora, que se estrenará dentro de poco, ha sido dado a conocer al gran público la figura de Hipatia de Alejandría, que fue una científica del siglo IV, los siglos IV-V d.C., perteneciente a la escuela de Alejandría. Una escuela muy prolífica en cuanto a estudiosos durante muchos siglos, desde su fundación, desde el comienzo en la época de Alejandro Magno, hasta 8 o 10 siglos después. De esta misma escuela, por ejemplo, son muy conocidos desde Eratóstenes, el mismo Claudio Ptolomeo. Y esta científica es conocida sobre todo, además de pertenecer a la escuela platónica, por sus estudios sobre matemáticas y astronomía, llegando a hacer correcciones a las tablas famosas de las estrellas de Ptolomeo, que sirvieron durante muchos siglos para la navegación y el posicionamiento, el desarrollo de los mapas, de la geografía. También se le atribuye una mejora en el uso del astrolabio, un instrumento que, aunque es de invención un poquito más antigua, durante muchos siglos fue el referente el que se utilizaba para poder calcular una posición y poder navegar. No se sabe mucho sobre detalles históricos que rodean a la figura de esta gran científica. Sí se sabe que murió de forma violenta durante una revuelta de las muchas que hubieron en la época y en la zona. Y a veces se ha atribuido a la iglesia un papel un poquito como instigador de esa revuelta. Esta visión me parece un poco simplista, primero porque no hay ningún dato concluyente, y luego que follones de estos ha habido muchos a la hora de la historia. Sería como, por ejemplo, poder atribuirle a la Revolución Francesa la responsabilidad sobre la muerte de la Boisier, el que fue decapitado en una salida de un grupo de exaltados de energúmenos. Ni la Revolución Francesa estaba en contra de la ciencia, ni la Iglesia tampoco, como se ha demostrado a lo largo de los siglos, en los que no sólo no se ha opuesto, sino que muchas veces ha fomentado el estudio del saber científico y la profundización en el saber. Y cabe destacar que casi todos los grandes científicos han sido creyentes y muchas veces acérrimos defensores de su fe, como pueden haber sido, por citar algunos muy conocidos, pues un Newton, un Pascal, un Copérnico y el mismo Galileo.